pues mire hermanos y hermanas que nos ven a través de este canal el mochilero 1413 ando recorriendo diferentes puntos importantes de lo que fueron los campamentos de mesa grande honduras en los años 80 en adelante aquí donde estoy ubicado exactamente era la pecera que mantenía nuestros hermanos refugiados aquí producían tilapia y algún otro tipo de peces porque era una fuente de alimentación y que gracias al esfuerzo de ellos mantenían a sus familias que vivía aquí en calidad de refugiados para los amigos que se acuerdan pues estoy ubicado exactamente en el campamento número uno o sea esta es la parte de la entrada a unas pocas distancias a pocos metros está lo que la calle que va para santa marta ahí había un portón que todavía está y era el quebra patas pues mire la verdad es que qué bueno que el patronato de la comunidad tiene protegido esta área pero mi pregunta es fíjese que aquí la comunidad de mesa grande se debería de beneficiar a través de una pequeña microempresa de peces para poderla vender y poder consumir a la misma comunidad de igual manera cuando vienen hermanos salvadoreños a visitar este lugar histórico pues mire venir a hacer lo que se llama un rico menú de pescado frito pero lastimosamente aquí este predio ha quedado en el abandono no sé qué pasa las autoridades municipales o alguna institución o la misma comunidad debería tomar un punto de vista darle vida a esta pecera esta pecera debería pues tener peces miren tiene agua muy bonito aquí la zona bueno ese es el reto fíjese que ojalá que estos terrenos legalmente sean constituidos ya municipales porque se habla de que no son se habla de que son pero vamos a analizar ese sentido aquí estoy para que conozca usted un poco y recuerde suscríbase en el mochilero 1413 que les trae